Yo trabajé durante 10 años Televisión Nacional, yo partí haciendo la práctica con Vicente Zabatini que hoy día es Director de Programación de Televisión Nacional en Teleseries. Tuve dos años ahí y después me fui, trabajé con él, con Vicente haciendo producción de teleseries, como te decía, y después me fui a España y trabajé ahí con Mirito Torreiro y con una productora que ellos tenían, que ellos hacían como películas para televisión. Trabajé con ellos e hice dos cursos, uno de producción de dramáticos para televisión y otro de composición de Limogén. Tuve el año 98 en Barcelona y después cuando volví, Televisión Nacional me vuelve a contratar y ahí empecé a hacer cosas, empecé a hacer documentales y en áreas así más de ese tipo y después empecé a hacer producción de entretención y hice durante los últimos años producción del de Peapá, con mucho cariño, puros programas en el fondo de entretención pura. Y exitoso, la verdad. Y muy exitoso, el Peapá se hizo durante 10 años, era un programa que marcaba pautas de conversación absolutamente y bueno, y de ahí me llamaron, como te digo, el año pasado, el año antepasado, para ofrecerme este proyecto que igual era como una locura en ese minuto. Y bueno, y nada, pues aquí estamos, estoy feliz, contenta, tenemos un equipo de trabajo muy bueno, hemos logrado ir reclutando gente, ir formando gente, ir formando buenos equipos de trabajo, gente comprometida.